Mi colega Alejandro Bullón insiste que quiere que yo vaya al cielo, pero yo no vivo con un fundamentalista extremista y radical como tú Alejandro Bullón, ni en el cielo ni en la tierra y mucho menos en el cielo y hay poco espacio. Tú eres radical, fundamentalista Alejandro Bullón, no vivo contigo ni en la tierra y mucho menos en el cielo.